Y hola a todos chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Y bueno, la verdad yo pensaba que no iba a hacer más vídeos sobre este de Super Team La serie 3D que van a sacar en clan Supuestamente a finales de este año, es decir, diciembre, enero o quizás un poquito antes La cosa es, es que tenemos nuevas imágenes, no tenemos información pero simágenes Con algunos personajes nuevos que bueno, quiero que veáis y comentemos aquí hoy Así que vamos allá Aquí tenemos, mirad chicos, la imagen que he encontrado de la nueva serie 3D de Super Team Super Team Kazoom Power Que básicamente va, si os acordáis, de King, Mia y Finn Que supongo que serán Kazoom Power, Fury Stone y no sabemos si es a Stoyle Kid o una Kazoom Kid exclusiva de la serie Bueno, ahí tenemos a Enigma, que ya le vimos, tenemos también ahí el Kazoom, si le veis Y también tenemos al Profesor K, Mr. King, bueno, todo normal Pero creo que ya os habéis dado cuenta que hay algunos Super Team que nunca habíamos visto en la serie oficial de muñecos Bueno, algunos sí son muy parecidos pero no son del todo, así que vamos a verlos Bueno, lo primero que habéis fijado es que los personajes están como cambiados, a lo mejor están otro diseño No los veo tan 3D o como los vimos en las anteriores imágenes Y por ejemplo, el logo de Super Team no es el mismo que de Super Team Aquí os pongo el logo de los Super Team para que lo comparéis Y Kazoom Power, que es el nombre de la serie, también lo han cambiado Yo creo que Kazoom, si no recuerdo mal, estaba en amarillo y Power estaba en un azul más clarito Pero bueno, a lo mejor algunas cosas de estas son bocetos y todavía no es del todo oficial Más importante que son los nuevos Super Team Aquí podemos ver a un Super Team que es como un zumo o algún refresco así con una pajita Este Super Team nunca lo habíamos visto la verdad Es decir, el objeto sí está repetido Ya hay un zumo o un refresco que los dejo por aquí de hecho Pero no de este diseño y de este modo Así que no sé, será un Super Team exclusivo de la serie O también como la serie saldrá a lo mejor en diciembre o enero Que es cuando ya saldrá la serie 13 Que de hecho sí, se ha confirmado una serie 13 por Magic Boss Pues estos Super Team pueden ser algunos de la serie 13 Y pues como va a salir por ahí ya lo sacan en la serie Aquí tenemos otro Super Team héroe que es un Skate Hay muchos Skates de Super Team pero ninguno de este diseño Pasando al lado de los villanos tenemos a un patinete Que bueno, no se ven muy bien los ojos tampoco Pero es villano porque está en el lado rojo ese de los villanos Y a mí me recuerda mucho al de la lata Streamrider Que no me acuerdo ahora el nombre pero lo dejo por aquí para que lo veáis Y bueno, también ha habido otros más Mismamente por ejemplo el que acompaña a Rollerbolt en la serie 11 Y por último tenemos a un bol de cereales que también ha habido muchos Pero no de este diseño De hecho estos 4 Super Team nuevos que he dicho son pareja Que tenemos como al zumito de leche o algo contra los cereales Y tenemos al Skate contra el patinete Tengo 3 teorías Una, que sean Super Team exclusivos Y luego quizás los saquen como muñecos de la serie para comprarlos 2, que son Super Team de la serie 13 Como he dicho antes ha confirmado una serie 13 Y va a salir en enero Y esta serie también va a salir por ahí Así que a lo mejor son de la serie 13 O 3, que simplemente les han cambiado el diseño a algunos Super Thins Porque estos Super Thins ya existen Y les han cambiado el diseño O incluso el bando de héroe a villano Y ya está A lo mejor han cogido algunos Super Thins Y para que la serie se vea un poco diferente Les han cambiado el diseño 3D También han diseño esta imagen Que es más un póster así Que en verdad tienen los mismos Super Thins y todo Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado las nuevas imágenes En verdad, si va a salir en diciembre, enero Como dicen, no queda tanto Porque ya estamos casi en septiembre, octubre Y en cuanto nos quedamos de dar cuenta Pues ya está aquí la nueva serie 3D de Super Thins Como he dicho antes, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Adiós!